¿Te parece Vivi? Háganle pues, yo hago la cuenta y usted DJ, DJ rápidamente 3, 2, 1 que suene el canto 3, 2, 1 3, 2, 1 Si supieras donde hablarte te buscarías para besarte y esa noche habrá en mi corazón en vez de sombra y mala luz de una canción sentimental Si tú quisieras parar el tiempo si tú quisieras volver sonriendo no hablar de aquel adiós y tu fe vivir de nuevo besar tus ojos llenos de sueño igual que antes no hablar de aquel adiós y tu fe y si te escuchas en mi corazón 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 ¡Gracias!